Hola chicos, ¿cómo están? De Hola Mexicali, nosotros somos tres gruperos y estamos, vamos a estar con un grupazo, Saico. Ah, ya sé, los chirrines de Mazatlán. No, Saico, no, no sé qué va a haber, Julio, ¿con quién, Julio? No, con unos verdaderos, ahora sí que monarcas de la música norteña. ¿Monarcas de Sinaloa? No, 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 una realeza de la música norteña. ¡Realeza del norte! No, 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 los reyes de la frontera. Por eso decía yo, por eso decía él. Así es, aquí estamos, reyes de la frontera. A las tres y media de la tarde, todas las canciones exclusivas, los estrenos, nos van a platicar el chisme completo de qué pasó durante el rodaje de su video con Tania Soto. Y también algunos planes que tienen por ahí con Jerry De Mara. Así que no se pierdan el día de hoy a las tres y media de la tarde, Televisa Mexicali, Canal 4, 3 Gruper. ¡Saluditos chicas, ahí estamos! Chicas y chicos. Ah, chicos. ¡Gracias! ¡Más!